Música Hey que rollo amigos de youtube acá MonstroDroid y estamos en un video de un mapa super increíble Fue creado por Omar's Gamer y bueno el mapa se llama PianoMars Aquí están los datos, el cual está hecho de placas y cajas musicales Dice está conformado con dos octavas de la escala de Do Mayor Toca la canción que puedas y mandame un video Y aquí vienen los datos de él, su Facebook, su Twitter Y si le haces review al video aquí está su canal que es Omar's Gamer Espero que te guste, es uno de mis primeros mapas con Redstone Así que está tal tanto Venga, hashtag PianoMars Y bueno, el mapa está pero que si hermosos y son seguidores así bien fieles del canal Sabrán que yo tengo un tecladito y me encanta, me encanta, me encanta tocarlo Y bueno esto es muy similar Pero el detalle con esto es que ahorita os voy a enseñar Las placas suenan muy fuertes, pero eso ya es asunto como que de Minecraft O sea que los sonidos del juego son muy fuertes Y las cajas de música se escuchan súper bajo Entonces ahorita van a ver a que me refiero Pero bueno, tenemos por acá lo que es Ahora sí que casi todo está compuesto como que de Creo que es obsidiana, no se alcanza a ver bien No sé qué será eso No sé si es un bloque de carbón o obsidiana A ver qué es Bloque de carbón, son bloques de carbón Y tenemos por acá lanas Y por acá tenemos como que un cable Que nos lleva una pantalla con notas musicales Y bueno, en medio está esta palanca Que como que prende la luz Vamos a ver por acá A ver, vamos a hacer esto Ahí está Esa placa es de que prendan como que las lucecitas Y bueno, pueden tocar cualquier canción sin tener que tocar ahí Nada más es como que puro Este Nada más como que para que se vea bonito ¿No? Entonces Para tocar simplemente hay que ponerse aquí arriba Está súper raro porque vean esto Si se escuchan las notas muy bien Y todo está a la escala correcta y todo Pero el problema es que el click de la placa es súper fuerte Entonces Es un problema que he tenido mucho con estos mapas Que me han pasado de música Ya, varios que me pasan Y la mayoría usan pues Que si los rieles con el sensor O si este Estos que usan las placas Son los que no se pueden usar casi tan bien Está genial el mapa y todo Pero para tocar una canción Siento que no se va a escuchar tan fuerte Miren ¿Ven? O sea, es como que Siento que hace más ruido las placas Que las notas Pero las notas están increíbles Así que Podrían tocar una canción con alguna persona Les recomiendo que de a dos o tres Posiblemente O cuatro personas Para que toquen una canción muy bien O sea, que no se les pase ninguna nota Porque una sola persona No creo que pueda tocar una canción En toda la escala Tendrían que estar corriendo Y estaría un poco lento Pero está increíble el mapa Para que vean más o menos un poquito De cómo funciona lo que es La redstone junto con las cajas de música En esta versión nueva Que es la 0.13 ¿Ok? Y por mi parte Ya todo por este video Me voy porque Ando un poco enfermín Y me duele un poco la garganta Pero espero que os haya gustado este video Ahora que está Me gustó cuando lo pasaron en Twitter Dije Tengo que subir este mapa Está hermoso Y bueno, hasta ahí pude subirlo La verdad me Me quedé Muy, muy, muy fascinado El diseño La funcionalidad El único detalle Como les digo Ojalá en algún futuro Algún modmaker Alguna persona Pueda Alguien que haga texturas Pueda cambiar los sonidos Por un sonido un poco más fuerte O algún modmaker Pueda bajar el sonido A las placas O subirle el volumen A las cajas Con algún mod Para que se escuche Pues mejor, ¿no? Y por mi parte Ya todo por este video Si hace alguna canción Y esto Bueno, me la envían Por ahí en Twitter Y nos vemos en el próximo video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye Un abrazo gigante 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 Un abrazo gigante